Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a todos a un capítulo más de Nada es Original, el podcast más pirata de las redes, y esta semana, como cada semana, me acompañan mis grandes amigos, divertidos, amigues, Daniela desde Los Controles, desde Oaxaca, la Villa, Antonio Bond, Maestro Bond, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, muy contento por nuestra invitada, que no vamos a revelar aún quién es, para tener una pausa dramática, así, y tener así como este momento de tensión, pero estoy muy contento, y muy animado, y pues acabo de comer, entonces, espero no me dé el mal del puerco y azote aquí. No, seguro que no, aquí nos vamos a divertir, esta tarde nos vamos a divertir, no es de mañana, no puedo decir qué día es, ya me regañaron, pero bueno, aquí estamos, que sea una buena mañana, tarde, noche, donde sea que nos acompañen, y también nos acompaña el día de hoy, nuestro querido compañero, colega, compis, Michael Ramos Araizaga, ¿cómo estás, Michael? Bien, 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 querido Yadía, tú puedes decir lo que se te pegue tu regalada gana, para eso te contratamos, Yadía, así que no te reprimas, no te reprimas. Y el contrato cuando lo firmé, las letras chiquitas, decía justo. Tienes letras chiquitas, güey. Pero bueno, pues aquí, muy contento desde Tuntunlandia, y bueno, en este podcast es especial, tenemos una invitada muy, muy interesante, y que me gustaría, antes de hablar, de presentarla, me gustaría contarles cómo la conocí, es una anécdota muy, muy simpática. Así que resulta, y sucede, que bueno, fuimos a Oaxaca, como todo el mundo sabe, Ultracinema se presentó en Oaxaca en el 2019, y ya anduvimos en Guelatao, para ser más precisos, no en Guelatao ciudad, y bueno, pues en el hermoso y añorado pueblo de Guelatao, tuvimos, bueno, nuestras sesiones de todo, de los talleres, de las películas, y bueno, de repente, pues obviamente, íbamos el grupo ya identificado de colegas, los que fueron a dar los talleres, los que los fueron a tomar, los amigos de Tepic, Antonio Arango, etcétera, etcétera, ¿no? Toda la banda que se lanzó, y ahí andábamos, ¿no? Pues que si la predicción aquí, que si la predicción allá, Pablo Martínez, Incha Fernández, bueno, en fin, y de repente, pues, en las actividades, empezamos a notar ahí a tres personas que no reconocíamos, y que, y que, bueno, pues entraron a las películas, participaron en las actividades, estuvieron, comieron a un lado de nosotros, porque no, 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 este, no puede ser que comieron con nosotros, pero estaban ahí junto, bueno, y estaban siendo parte del festival, y yo la verdad estaba encantado, que qué buena onda que, pues, alguien decidiera ir, ¿no? O sea, que no lo conociéramos, ¿no? Bueno, llegó el momento de la, de la, de la sesión final, en donde, bueno, ya medianamente habíamos identificado a los, a los directores mexicanos que, que habían lanzado, había estado ahí Carolina, Jack Sheck, por ejemplo, que tuvo que ir a un performance, o sea, tuvo que ir, ya no sé qué dar final, pero bueno, estaba ahí Raciel, o sea, había gente que, que estuvo en la, en la, la selección mexicana, selección oaxaqueña, perdón, y, eh, que habían sido invitados, pues, si estaban, si estaban por ahí, pues, que se presentaran, y, para poderles dar un merecido aplauso al final de, de todo, ¿no? La última, la última función de todo el festival, era la selección oaxaqueña, como ha sido, ha sido costumbre un poco, y bueno, el caso es que, ya estábamos ahí bien felices, ya habíamos presentado a los artistas oaxaqueños, ya estábamos, ahí habíamos anunciado que Tepic era, este, eh, la sede, ya estábamos ahí a punto de, 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 de dar el último paso hacia, hacia cerrar la, la edición 2019 de Ultracinema, y, y de repente, de entre las butacas, pues, surge la, una manita ahí que dice, oigan, yo, 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 de, de hecho, su corto fue el último que proyectamos, el último proyecto que proyectamos de todo el festival, de todo el programa, ¿no? Entonces, de repente, ya, insisto, o sea, ya, hebreo de gozo, ya, de la papacho, la foto final, ¿no? De, ah, ya se acabó, ya nos vemos en Tepic, y no sé qué, y, y surge la manita así de, oigan, o, así una voz tímida, oigan, yo soy Marcela Cuevas, la directora del último corto, y, ¿qué pasó, Marcela? O sea, ya llevábamos ahí casi, casi días, viéndola ir y venir, y nunca, este, pues, nunca nos dijo nada, ¿no? Oye. soy este, yo vengo acá al festivo, no, nada, nada, ya, casi casi ya, o sea, podíamos haber pasado esa sesión desapercibida y Marcela no se animó, no sé, modesta, ¿qué es? No sé. Pero bueno, fue bastante curioso, entonces, evidentemente, ya vente Marcela, vente la foto, ya pues digo, ya, ¿qué podíamos hacer, no? Al menos darle un reconocimiento y aplauso ya al final, pero no, me pareció que era muy simpático empezar por contarles esta anécdota, y por supuesto pues agradecer a Marcela que se tome el tiempo para estar acá con nosotros, y pues muchas gracias Marcela, bienvenida. No, pues gracias a ustedes, y yo también muy feliz de estar aquí recordando esa anécdota y también feliz de convivir con ustedes, aunque sea de esta forma virtual. Sí, cara, yo no sé por qué no te animaste a decir, oigan, yo vengo al festival o algo, ¿no? Pero bueno, ya nos contarás. Pues nada, Marcela, aquí estamos en, te decía como cuando me preguntabas de qué se iba a tratar, qué tema, pues no, queremos hablar de ti, de tu trabajo, queremos pues que nos cuentes en qué andas y qué has hecho y demás, y sabemos que ahora, a raíz de ese primer encuentro en Oaxaca y con la onda de la pandemia pues tuvimos la oportunidad de estar en contacto contigo en varios talleres y de, bueno, de seguir un poco tu trabajo nos volviste a mandar un trabajo para Ultracinema el año pasado que afortunadamente lo pudimos compartir quedó seleccionado y bueno, no sé si Antonio y Yadira tienen alguna pregunta como para ir abriendo abriendo el apetito aquí de este festín con Marcela Sí, yo aquí tengo ganas de que suene esa rola para que la productora lo anote de Rocío Durcal que dice háblame de ti cuéntame de tu vida ¿sabes? Es totalmente lo que me interesaría como conocer un poco más a Marcela he visto tu trabajo hemos compartido talleres tal como como Micha lo menciona hemos tenido como el gusto de coincidir en varias este oportunidades en el seminario de seminario experimental de reapropiación de archivos CERA este por ahí también andamos siguiéndonos los pasos entonces pues bueno a mí lo que me gustaría es que nos hablara un poco de su obra sabemos que lo más reciente que estuvo con Ultracinema el año pasado fue Carne de Internet pero por ahí hay cosas interesantes como sus sueños de querer ser una planta qué piensa que pasará con las flores del futuro no sé qué onda con esta onda de las imágenes caníbales y toda esta onda de la telepresencialidad que estamos viviendo y que vemos reflejada en sus obras pues eso que nos cuente un poco para que todas tengamos el gusto de conocer un poco más de dónde viene todo esto y hacia dónde va Sí pues primero voy a hacer un paréntesis para un chisme porque yo sé que en este podcast son bien recibidos los chismes entonces claro que sí entonces quiero decir que que bueno mi familia materna tiene un apellido muy raro y entonces haciendo como unos ahí investigaciones encontraron que pues un tatara tatarabuelo es un pirata irlandés que vino a a la heroica a la heroica ciudad de Juchitán a buscar oro y pues claro que lo encontró ¿no? oro del bueno del mejor que es el amor entonces se enamoró de una teca y pues ahí ese es el origen familiar y pues yo pienso que ya por ahí la sangre pirata aparte de que está pues creo que conduce un poco al destino de que ahora esté en el podcast más pirata de las redes entonces ya fin fin de el paréntesis de chisme buenísimo ya sabes que Marcela ya sabes que Antonio y yo somos el Pepi y el Pedrito Sola del chisme fundamental entonces está bueno el chisme pero ¿cuál es tu apellido? ah bueno es de mi mamá yo ya no lo heredé pero bueno claro Dordelli Dordelli ok ok suena como italiano pero bueno ahorita me quedé pensando que si 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 Antonio y yo somos Pedrito Sola y Pepi y Miguel Yadira ¿quién viene siendo? ay yo no sé mi déjenme como Yadira me ha costado mucho llegar a saber quién soy como para meterme en otro personaje bueno muy bien bueno siguiendo con con este háblame de ti pues yo vengo de de lado oscuro primero vengo del cine comercial del cine de de autor en donde más que otras cosas fui acumulando traumas durante una década entonces después de después de muchos traumas decido que ya no quiero saber nada del cine no sólo del cine comercial y de autor sino nada del cine en general y pues huyo también de la ciudad de México y regreso a los orígenes regreso a Oaxaca y ahí pues empiezo a estudiar gestión cultural ya había estudiado antes fotografía escenografía y psicología y pues también Oaxaca es un lugar pues de encuentros muy muy potentes encuentro encuentro ahí al maestro Bruno Varela a la maestra Elena Pardo y al doctor Bayron acá ahora mi pareja emocional y entonces pues a raíz de todo eso pues yo empiezo como a adentrarme otra vez o bueno no otra vez sino por primera vez al cine experimental entonces pero un poco sí recelosa por todos estos traumas y un poco como de sí el cine otra vez y qué voy a hacer y también a la par pues explorando otras artes que son pues la poesía el performance ¿no? entre entre otras cosas y bueno al final un día estoy en un lugar y ahí está la querida y admirada Iraíz Fernández presentando un programa de ultracinema en Oaxaca y entonces digo ah tal vez por aquí puede ser mi regreso al cine y cuando veo pues la convocatoria de la edición de Guelatao pues me animo ¿no? pero pero también pero fue un poco un poco raro ahí porque pues estos traumas de los que hablaba antes que me había dejado trabajar tanto tiempo en el otro cine pues eran justo ¿no? desde desde sentir ¿no? si no tienes como este equipo estos recursos pues cómo puedes hacer cine y pues yo quise como hacer un corte de todo eso y pues lo que hice fue agarrar una bolsa de plástico de basura verde irme a mi jardín y decirle al doctor Byron que me filmara y después pues hacer una reapropiación de imágenes y de sonidos y ese fue como el corto que quedó seleccionado en la edición de 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 entonces no sé si si hasta ahí voy bien o o qué más quieren saber no súper bien súper bien me encanta saber cómo fue todo esto si me preguntaba yo cómo habrá sido la relación de ultracinema cómo habré llegado a conocer ultracinema y todo esto entonces está súper bonito que nos lo hayas comentado pero tú síguele yo aquí puedo estar escuchando parece que todas te la pez me cagan por escuchar pero no me pagan por hablar yo te voy a interrumpir por un ratito pero antes me gustaría decir que me siento muy contento de que el cine experimental a través de ultracinema haya ganado un talento como el tuyo y para que Yadira nos interrumpa a gusto me gustaría que nos dijeras ya hemos platicado tú y yo y bueno en otros foros de qué fue lo que te alejó del cine del cine tradicional prácticanos ahora acá que nadie nos escucha qué parte fue de esto que terminó por hartarte como tú misma lo dices ¿no? sí pues primero fueron dos cosas ¿no? que que yo buscaba o sea cuando yo era muy joven no es que sea chismoso Marcela no es que sea chismoso ni ni niquiera yo andar de insidioso todo lo que es curiosidad tampoco es que ya lo sepas y que quieres que Titín lo escuche no tampoco no tampoco yo sé yo sé que para nada es ninguno de esas ninguna de esas razones pues sí o sea yo pensé que trabajar en el cine o yo busqué trabajar en el cine porque pensé que ahí iba pues a lograr dos cosas que son muy importantes para mí una es como tener formar parte ¿no? o propiciar una comunidad y la otra es pues trabajar desde la multidisciplina que también es como algo muy importante en mi obra y ¿no? como de esta exploración y pues justo en el cine de autor en el cine comercial no no estaba encontrando eso porque pues lo que había al contrario pues era mucho primero pues premiaban más esta sobre especialización ¿no? como no sé si me escuchan bien porque se escuchó un poco entrecortado como si fueras un poquitito robot teletransportado sí 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 pero sí o sea sí entendíamos pues ah bueno este sí a ver bueno entonces pues primero eso ¿no? que premian más la a veces la sobre especialización más que la multidisciplina después que hay pues un desperdicio de recursos desde cómo pues están rentando o utilizando un capital económico hasta cómo pues los platos de unicel del catering ¿no? hay como un un uso grotesco del recurso para nada sustentable ¿no? también pues hay una lógica jerárquica una relación de poder en la cultura del set que pues para nada va con mi con mi personalidad y mi búsqueda justo de de comunidad como dice el querido Bruno Varela pasa por lo militar ¿no? y entonces tienes que hacer méritos y te tienes que dejar explotar para que llegues al grado de teniente coronel y entonces también todo eso lo atraviesa pues una cultura machista y pues también sufrí mucho abuso sexual ¿no? por parte de mis compañeros de trabajo entonces todo eso todo eso en conjunto pues hizo que aborrecieron al cine y que por mucho tiempo no quisiera saber nada nada de de él ¿no? nada de de ese medio muy bien y ya estamos en esas ¿qué es la contraparte que has encontrado dentro del cine experimental? sí pues en el cine experimental y pues más puedo hablar de ultracinema que es pues con con la comunidad con la que más he estado en contacto pues sí he encontrado valga la redundancia esa comunidad y esa esa exploración multidisciplinaria ¿no? que yo estaba buscando y pues un respeto también una forma horizontal ¿no? como un respeto desde las nuevas narrativas hasta respeto uno a uno ¿no? entonces me siento muy feliz de por fin haber encontrado esta esta comunidad pues ahí nomás para que los que nos escuchan lo pongan sobre la mesa no es porque estemos haciendo propaganda ni mucho menos el cine experimental pero bueno hay maneras y maneras ¿no? que justo una de las cualidades que mucho nos hemos tratado de enfocar en resaltar es la libertad creativa del cine experimental la horizontalidad en muchos casos y bueno pues por lo visto Marcelo es un ejemplo de te asiente de eso y de lo que sí de repente estas jerarquías que vienen impuestas pues por modos de producción capitalistas ¿no? de hacer el cine este como en empresas entonces el director es la máxima autoridad el único que opina y bueno en fin Sí ahí me gustaría remarcar que al menos en mi experiencia a veces hasta en proyectos que no pasan por lo comercial ¿no? a veces cuando trabajas gratis para otros se siguen siguiendo estas lógicas ¿no? que eso es como muy triste porque parecen tan tan inmersas tan en el inconsciente del medio mismo que parece que ya es así ¿no? aunque no te estén pagando claro claro porque lamentablemente somos varios que no que pasan por las escuelas de cine son instruidos educados para que sigan esas lógicas ¿no? de producción y de estatus jerárquico del star system norteamericano ¿no? que es totalmente capitalista y totalmente machista estoy totalmente de acuerdo con todo lo que mi compañera dijo lo siento mucho es la realidad de muchas sí la cruel realidad la pura realidad pero bueno afortunadamente afortunadamente existen estos espacios donde nos podemos juntar y crear hace poco tomaste un taller con el maestro Bunt ¿no? cuéntanos 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 cómo estuvo de qué se trató ¿qué? hace poco tomé un taller con el extraordinario maestro Bunt de Super 8 y entonces ahí estuvimos viendo pues todo lo que uno necesita saber para adentrarse a esa técnica no es comercial pero sí recomiendo mucho que se acerquen a ese taller si están interesados sobre todo en el Super 8 y pues vimos revelado vimos tipos de cámara vimos filmamos ¿no? entonces estuvo muy divertido y muy educativo ya pronto ya pronto va a estar va a estar el resultado entonces ya se fue a el día de hoy ya se fue a transferir entonces pues esperemos que esté próximamente disponible para quienes nos escuchan y para toda la banda en general y que podamos ver los experimentos que que creo yo fue fue efectivamente muy divertido y muy interesante y los resultados estuvieron muy muy padres a ver qué tal a ver qué tal ahora que que los transfieran justo justo casi vengo de de donde los van a transferir entonces pues a ver a ver qué tal a ver qué tal qué tal está el transferir ya los ya lo compartiremos entonces pues a ver qué tal a ver qué tal seguro muy bien sí seguro va a estar muy interesante y cuéntanos un poquito como de cómo empezaste ya nos contaste este sobre tu primera inmersión en las bolsas de plástico verde con quiero ser una flor se llama ¿verdad? se llama quiero ser una planta sí quiero ser una planta muy bien sí y luego de ahí qué pasó cuéntame de ahí de ahí pues ya como que agarré más coraje ¿no? a la par este pues seguí desarrollándome en otras en otras en otras en otras artes ¿no? en las otras artes en las que trabajo pero creo que ahí hice como un segundo un segundo una segunda pieza que se llama insectaglosa que ese responde como a un eje de trabajo que junta como la psicología ¿no? o el cine como terapia o el cine como análisis para el trauma entonces en esta pieza pues se trata de un este una lengua que quiere transformarse en insecto y pues como el proceso de realización fue que yo realicé como 15 dibujos y después lo digitalicé y los intervine y pues también quisiera compartirles que siempre trabajo o trato de trabajar la mayor parte de mis proyectos desde pues esta sustentabilidad de lo cotidiano ¿no? desde objetos o tecnologías que todos podríamos tener en nuestra casa y pues casi todos los los trabajos que he realizado de cine experimental un 80% son realizados con mi celular y con un celular prestado ¿no? y hackeando programas gratuitos y apps ¿no? entonces pues este fue así ¿no? entonces pues fue ya como como entrar hacia preguntarme cómo el cine experimental aparte de pues de todos los beneficios que ya sabemos que tiene puede incursionar en ayudarnos a generar comunidad o a generar mejores herramientas de comunicación o sí eso ¿no? entonces ese fue como el segundo el segundo trabajo que realicé para quienes nos escuchan pueden ver esta pieza insectaglosa que nos hablaba Marcela en su vimeo un vimeo de Marcela Cuevas búsquenlo y ahí está a su disposición vamos a poner el link cuando anunciemos el capítulo para que la gente bueno no se acabe con la duda ahorita controlo los tuntunes buenísimo sí, sí, sí y no sé por ahí siempre el maestro Bond tiene unas preguntas que son muy interesantes creo que es momento de que le demos la palabra pues ahora todavía no todavía no tengo la pregunta incendiaria porque todavía no terminamos entonces ya que esté más más adelante vamos a vamos a echar la pregunta incendiaria pero también carne de internet ha sido como uno de tus trabajos más emblemáticos y además tiene como elementos de reapropiación pues muy con elementos que ya estaban entonces pues platícanos un poco cómo surge este 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 trabajo el surgimiento porque además tiene elementos pues muy muy interesantes que mueven la reflexión entonces pues si nos pudieras platicar un poquito estaría sensacional sí pues carne de internet también estuvo en la edición de ultracinema en la pasada y pues es un eh videopoema que reflexiona sobre la descorporización que se da con la interacción en la internet eh de la carne virtual en la que nos convertimos esa esa masa amorfa aislada que recibe estímulos constantes de una pantalla llena de datos y pues esta pieza surge porque en pandemia totalmente ¿no? y de de ver esta esta pues telepresencia a la que todos estábamos siendo empujados y y pues justo otra vez ¿no? desde desde esta obsesión o desde esta ansiedad que me da el como generar generar o hacer comunidad y y yo pensaba bueno si ya es de por sí muy difícil hacerlo en físico ahora ¿cómo va a ser cómo va a ser en virtual ¿no? o cómo podemos relaborar esta telepresencia para que pues seamos un poco seamos seamos más potentes desde ahí ¿no? porque me acuerdo mucho de las palabras de de este filósofo Zizek que dice que que el cine el cine comercial pues es perverso porque nos dice cómo desear ¿no? y qué desear y todo y y también esta inmersión en el internet responde a eso ¿no? con el spam el spam nos está diciendo qué comprar a dónde ¿no? o sea con quién hablar casi casi entonces me interesaba hacer este trabajo para para justo reflexionar sobre esa esa relación ¿no? que tenemos con con la internético y cómo cómo relaborar o cómo redefinimos nuestra telepresencia desde ahí a mí a mí me alegra muchísimo que estés que hayas tomado este taller de Super 8 lo que hemos visto hasta ahorita ha sido más bien digital más bien edición más bien algo de performance ahí tienes tu muñeco este que nos contabas como títere ¿no? esta cuestión un poco más performática es panchito es panchito no quiero ni pensar qué qué maravillas vas a hacer cuando empieces ya a meterte de lleno a los procesos de revelado y a experimentar por ahí eres una chica muy joven y seguramente en el futuro consolidarás tu carrera con sumando todas estas herramientas ¿no? y que al final de cuentas es lo que es la maravilla del cine experimental todas estas películas con lo que se tiene ¿no? serás espero que seas la futura Bruno Varela de femenina la versión femenina de Bruno Varela ¿no? para allá para allá para allá vas sí y saber que vienen de dibujos también es muy interesante ¿no? porque sí sabía que utilizabas materiales de reapropiación sonidos los videopoemas que creo que así es como le podemos llamar a tus piezas pues también tienen esta parte de la poesía ¿no? que también bueno en quiero ser una planta vemos también un poco como del performance y la cuestión de la teatralidad también ¿no? que por ahí pues sí todos recordamos al querido Panchito tal vez esa era la gestación de Panchito en versión mamá y este y poco a poco se ha ido modificando ¿no? pero sí súper súper padre ojalá que sí tengamos la oportunidad de ver más cosas como comenta Misha en en Super 8 seguro ahí hay una unos buenos experimentos sí pues no pues qué honor ¿no? o sea ser relacionada con Bruno Varela ya hace mi día entonces pues sí ojalá ojalá este ahí poco a poco pues lo que yo entiendo como cine experimental es empujar los límites ¿no? de lo que llamamos cine y empujar los límites pues implica mezclarlo con todo ¿no? desde pues desde nuestras preocupaciones hasta las técnicas más este diversas o aisladas que que nos podamos imaginar y pues en ese sentido justo quiero ser una planta y flores flores del futuro como que se enganchan en lo mismo en esta en esta inquietud por entender otras las inteligencias ¿no? como esta cuestión de de el antropocentrismo y como pues alguno de los o algunos de los más serios problemas que que tenemos como sociedad ha sido caer en que nuestra inteligencia es mejor que la de las otras especies entonces justo la de las plantas es muy interesante porque tienen 15 sentidos más ¿no? que nosotros de entrada y otra otra de las cosas pues es que tienen un sistema de comunicación ¿no? ya sabemos como del internet de los árboles pero las las plantas y las flores también tienen como este sistema de comunicación que les permite pues avisar sobre todo de algún peligro o un cambio de contexto y pues eso ¿no? o sea como entre estas especies que a veces el capitalismo u otras este culturas hegemónicas nos hacen ver como inferiores pues hay tanto que aprender ¿no? entonces me me interesa ilustrar eso también en mi trabajo Sí pues seguramente quienes puedan ver tus piezas se van a dar cuenta de lo que estás hablando está presente en todo momento pero insisto está bien chido que nos expliques un poco más de dónde viene todo este interés y el por qué ¿no? y si ya hablamos un poco de las raíces de las plantas de los orígenes de Marcela en el cine experimental y bueno sabiendo que estás tomando como estos talleres ahora ¿qué se te ocurre como para lo que viene ¿qué traes por ahí en mente ¿qué es lo próximo que tienes que tomar tienes que tomar un taller de fitografía Marcela me imagino que con hacer cine con plantas ya te quiero ver ahí sí me encantaría pues ya tomé uno de revelado con plantas con la maestra Naomi Uman pero con la pandemia como que se quedó ahí pero sí sí me encantaría tomar un taller de cine con plantas esta vez esta vez ultracinema lo tuvo no pude pero pero para la próxima ahí queda como en mis pendientes pues sí justo este de lo que viene o en lo que estoy ahora estoy desarrollando un proyecto de de escenografía mutable en este en este proyecto lo que hago son diferentes estructuras y casi todas tienen pues una relación con una cosa que yo llamo materia materia prima sustentable que es prácticamente la basura que genero diariamente que van desde empaques de cartón y plástico a cualquier basura que hago o que genero diariamente trato de meterla en como la estructura a que sea como un contenedor y que eso le esté generando el volumen o sí como la estructura principal y pues ahí he generado como unos telones unos este unos pisos y ahora estoy haciendo con eso filmé un otro videopoema que se llama el vals de la carnada y ahí es como un proyecto de dramaturgia colaborativa sobre el colonialismo interno entonces pues es también otra de mis pues de mis intereses generar o visibilizar que el conocimiento no sólo viene de la academia sino que puede venir de las artes periféricas o de la cotidianidad entonces y que pues espacios sobre todo como la dramaturgia que también está como muy ahí patriarcal por decirlo de alguna manera pues hay que abrir espacios y hay que generar esos diálogos entonces eso es como uno de los proyectos en los que estoy trabajando ahora pronto los invitaré para que ustedes también puedan ser parte de ese proyecto y pues el otro que más o menos todos ustedes conocen y pues es este homenaje póstumo ¿no? de mi mamá que era una titilitera que es prosenio que estamos trabajando Bayron y yo para ver si nos da tiempo de meterlo a este ultracinema pero pero en eso estamos y que ahí pues estamos mezclando títeres igual material de reciclado este si imágenes reapropiadas y pues eso si vi lo que nos presentas del base de la carnada y está súper interesante y me da mucho gusto saber que por ahí prosenio va consolidándose poco a poco ojalá que si no es este siguiente donde sea ya micha nos presentó un montón de festivales así que bueno hay otras convocatorias en otros tiempos para otras convocatorias tiene que ser en ultracinema este año no me vengas con otras convocatorias ya vamos a empezar con problemas ya a rato se te va a salir bienvenido ya 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 hablamos ya hablamos ese tema ok ok no pues que bien marcel ya nos pintaste un panorama interesante para para las chicas jóvenes como tú que se quieren dedicar a esto que digan ay bueno no sé si irme por el cine tradicional y el glamour y las alfombras rojas los millones de dólares o irme por el trabajo más personal más íntimo que por supuesto no me va a dar de comer que 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 les aconsejarías eso eso que se mueran de hambre o sea que mueran de hambre pero felices no bueno este pues que que hagan lo que lo que más les guste no lo que viene desde la pasión lo que viene desde una sinceridad que no venga de una convención social o desde un capitalismo que nos presiona por actuar o parecer o tener un estatus y cosas así y que pues se atrevan que los recursos ya están que no necesitamos ningún otro recurso seguro en su casa o donde estén pueden tener bolsas de plástico de basura para hacer una pieza o pueden tener cualquier tipo de otro material que no los que no les limite lo económico ni lo especialista lo académico si ese mensaje vale oro chicas escuchen a marcela es la verdad para que vivir rodeada de dinero si ni siquiera tienes tiempo de ver lo que produces o de disfrutar lo que produces no o sea creo que si está bien claro tenemos que comer pero hay otros medios hay otras maneras yo creo que es relevante lo que comenta marcela porque bueno estamos viviendo en una época en donde se están dentro del medio del propio cine se están desnudando ciertos vicios más allá de los que hablamos de esta cuestión de que si la jerarquía que si le tienen que decir señor a la directora aunque sea mujer como que también esa estructura está creada pues justo así verticalmente y se presta para un montón de abusos y toda esta serie de situaciones de las que en algún momento hemos hablado pero que están ahí y que bueno pues ahora si le entras por ahí pues tú sabes a qué atenerte yo pienso esta cuestión de que las carreras de las mujeres nunca son bien valoradas porque en algún momento tuvieron que hacer algo que no debían de hacer para poder ascender un montón de cosas ahí oscuras que no sé yo difícilmente se escucha eso en este lado del cine cuando una mujer es creativa cuando una mujer tiene una trayectoria como Jimena Cuevas se le reconoce por su trayectoria no se le reconoce no sé eso sí yo pienso que es considerar ustedes chicas cómo cómo perciben esta libertad también incluso tranquilidad bueno ya no libertad tranquilidad creativa que te da salirte de la caja no es cierto perdón vamos a dejarlo en pausa vamos a dejar esta respuesta de Marcela y Yadira en pausa porque vamos a un corte comercial patrocinado por los tamales del maestro punto hola estamos aquí invitándolos de nada es original el podcast más pirata de las redes y por favor escúchenos en el canal de ultracinema en youtube ultracinema puntualidad entérese de todo sin tener la vista fija porque si no está usted conduciendo y se estrella yo creo que esa pregunta la debería responder un poco Marcela porque yo para que te voy a contar mis pesares de todo lo que me ha pasado no hombre no de verdad que todo el respeto a las colegas compañeras que han denunciado y levantado la voz delante de ciertas situaciones en las que seguramente muchas de nosotras nos hemos encontrado y algunas veces bueno yo he optado por hablar las cosas con la persona de frente y hemos podido resolver las cosas sin tener abusos o sabes como ir más allá y no me imagino lo que lo que se puede sentir este ya de ser agredida de una manera más intimidante fuerte no sé sexualmente hablando ¿no? entonces pues bueno yo no sé Marce ¿qué dices tú? la onda es el espacio creativo que tienes es muy diferente ¿no? las posibilidades creativas que tienes dentro de un set de grabación y en la tranquilidad de tu de tu espacio ¿no? creativo también sí justo eso ¿no? o sea desde desde ese control que tú tienes en tu espacio o en un espacio que tú construyes o a espacios seguros ¿no? como es ultracinema en los talleres ¿no? este a diferencia pues de estar expuesta a un a un rodaje no sé de tres meses con personas que no conoces con con todo esta esta jerarquía envuelta ahí este estas dinámicas de poder entonces creo que es muy difícil sobre todo ahora ya como que el feminismo toma y toma más fuerza sobre todo en las en las mujeres más jóvenes que eso me da muchísima felicidad pero que cuando yo tenía 19 años pues no estaba tan sobre todo bien visto ¿no? que denunciaras o no estaba para nada esa cultura de denuncia o de confrontación y a veces sí pues te lo quedas te lo guardas te quedas en shock porque no o cuando se lo dices a otras incluso amigas o incluso colegas ay así es ¿no? ay sí así es déjalo ¿no? o esa es como la respuesta entonces pues ahora siento que que hay que hay otro otra cultura feminista que que pues está ayudando mucho pero también yo recomendaría pues buscar ¿no? tal cual espacios en donde ni siquiera pueda ser algo latente que esté ahí ¿no? espacios donde no haya ni siquiera una mínima posibilidad de que se presente eso ¿no? porque ¿por qué se tiene que vivir algo así ¿no? entonces claro tampoco es tan fácil ¿no? porque lo vemos en el cine pero también lo vemos en cualquier trabajo o sea cualquier trabajo sea dentro del medio cultural en una institución cultural en una entidad pública o qué sé yo en donde sea en donde sea lo podemos vivir entonces creo que sí es como súper especial poder generar tu obra tus trabajos en espacios en donde realmente tú puedes crear puedes recibir comentarios puedes compartir puedes transformar no sé hasta inclusive en algunos momentos en estas búsquedas de comunidad también co-crear y que todos en su colectivización también vaya ampliándose la pieza la obra entonces sí es muy es muy es difícil es difícil no estar inmersa en un espacio que no sea así no solamente en el cine pues sí sí muy difícil y por eso hay que valorar los que no son así ¿no? entonces como sí yo siento pues un privilegio muy grande de haber encontrado estos espacios en el cine experimental donde no siento no siento esa presión o ese miedo ¿no? que pues totalmente corta ya desde la creación ¿no? desde ahí ¿no? ya limita la creación sí totalmente desde ahí desde ¿qué dices? ¿cómo lo dices? ¿si lo dices o no lo dices? y ya de ahí pues ¿cómo lo haces? simplemente no lo haces ¿no? ahí se quedan las cosas pues sí pero bueno qué bueno que estás de nuestro lado Marcela que eres de las buenas Maestro Bund ahora sí tengo que hacerle un reclamo público el sueldo que le estamos pagando es millonario para mantener su exuberante y exótico modo de vida para que usted en lugar de hacer preguntas de suda se haya pasado la sesión de hoy acariciando a hierbita espero que su pregunta se atravesó hierbita ya no quiere que hable ya ves cómo son los datos hierbita no deja ni que tujes el teclado exactamente entonces sí yo sé yo sé que además les estoy ahorrando porque ya ves que cobro por palabra entonces bueno y además además yo creo que hierbita hierbita quiere ver si si está Cuba que es casi casi su clon que tiene Marcela entonces pues a lo mejor hierbita algo presiente que está su clon del otro lado de la pantalla entonces yo creo por eso vino a restregarse a restregar sus bigotes contra el monitor o algo así supongo entonces bueno no decir su cola entre tu cara también también lo bueno es que no es un podcast no es un podcast con la visión que vimos hace rato ya tuvimos como para infartarnos entonces pues bueno sería hay niños en la sala había niños estaban todos mis hijos aquí pero bueno Marcela cuéntanos que hay para el futuro que así inmediatamente que cuál es tu plan digo ya nos adelantaste un poco sobre tus proyectos que estás trabajando pero digamos hay y las piezas que tienes que tienes pero vi por ahí que estuviste en algunos festivales también que has tenido como la suerte de compartirlo en otros espacios o sea porque el festival de cine experimental pero por ahí hay algunos otros por ahí que también también hay que dar la chance de que compartan sí pues sí hay que compartir ya sabes que la compartenza es también muy necesaria pues sí de los proyectos que vienen pues es ese ¿no? del Vals de la Carnada es este Procenio que es este homenaje a mi mamá y otro que se llama Colonizador Incrustado que es cine expandido que es libro y cine experimental entonces esos son los tres proyectos en los que en los que estoy sumergida ahora y y pues me va a encantar presentarlos próximamente por acá oye y ya sabemos que se te da bien bonito lo de la poesía en tus videopoemas pero cuéntanos más de ese libro a ver a ver a ver pues es un es un libro que es más en la o sea sí sí es un compilado de poemas igual sobre el colonialismo interno que es un tema como en el que estoy ahora muy muy ahí es un es un libro que funciona también como estéticamente o sea como portadas son son mis cuentos de infancia que ahora reciclo y pinto y modifico para que sean otra otra tengan otra estética con esta con imágenes encontradas de cómo nos percibían en en el medievo que pues básicamente es el caníbal o un monstruo ahí y bueno con esas como portadas de los libros que contienen la poesía pues se genera ahí como una una animación que va a llevarnos a a la a la pieza de cine experimental ya lo quiero leer ver órale no pues ya va a estar listo para bueno adelantamos un poquito que ultracinema no va a durar un fin de semana va a durar un poco más entonces tenemos bastante tiempo para que lo prepares lo presentes y por qué no hacer todo todo el performance acá acá en te postran recuerden que este año ultracinema empezará en noviembre no vamos a adelantar cuándo termina pero bueno nada más ahí una pequeña probadita de que no va a durar un fin de semana entonces tendremos tiempo de hacer un montón de cosas acá y Marcela por favor entonces no sé en qué proceso va pero pero piensa que de aquí a los mediados del próximo año tiene que estar listo para que en algún momento lo podamos compartir acá en te postran este año que es el décimo aniversario del festival este año que pues marcará la pauta para el futuro de un montón de cosas que ya hemos ahorita hablamos de varios proyectos ¿no? el seminario el cine club un montón de cosas que probamos ahora sí que fue prueba y error algunos han funcionado otros no entonces bueno nos ha permitido este tiempo reencontrarnos con amigos virtuales como en algunos casos y replantearnos cosas pero bueno en fin el caso es que pues sí a mí también se me antoja muchísimo muchísimo este proyecto ¿de dónde sacas tu inspiración Marcela? pues son muchas muchas cosas creo que creo que un poco es este pues de de este de esta herencia ¿no? de mi mamá ¿no? que ella fue titiritera investigadora teatral actriz ¿no? y también pues con muchas enfermedades ¿no? como siempre este esta ansiedad de 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 estar relacionada o estar con una persona enferma que que me llevó a ser una persona muy ansiosa pero justo esa ansiedad creo que la canalizo en todos estos proyectos para no enloquecer y este y también pues también tengo tengo que decir ¿no? otro chisme que tengo la fortuna pues de de que mi pareja sea un un gran investigador de cine ¿no? el doctor Byron entonces pues eso también es fuente de de inspiración además pues de de pues todos mis amigues y amigas incluyéndolos ustedes sí porque como dice el dicho detrás de una gran mujer hay un gran hombre y bueno ahí aprovechamos para mandarle un saludo al doctor Byron que que pues evidentemente se 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 nutre ¿no? o sea son estas parejas creativas que hay que hay por ahí en en circulando también y que bueno a lo mejor él no es la parte visible él es estar más bien detrás aportando ideas pero pero ahí nos saludos a Byron y qué bueno que encontraron que se encontraron pues para poder compartir con nosotros su su arte ¿no? su quehacer desafortunadamente tenemos que ir pensando en despedirnos porque pues ya vimos que el maestro con cobra por palabra y y esto eleva siempre el presupuesto de este podcast entonces me gustaría que nos dieran una reflexión final para para cerrar esta bonita emisión de nada es original el podcast más pirata de las redes ¿quién quiere empezar? no pues yo agradeciendo a Marcela por acompañarnos este en esta en esta oportunidad dentro de nuestro programa favorito nada es original nuestro podcast favorito porque de verdad creo que hablamos de varios temas que creo que es importante ponerlo sobre la mesa ¿no? y está muy curada que puedas hacerlo a partir de 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 este de compartirnos tus piezas ¿no? y que podamos hablar del colonialismo que podamos hablar de de la importancia de las flores que podamos hablar de cómo en estos tiempos pandémicos las materialidades corporalidades han transformado todas nuestras rutinas ¿no? el cómo podemos hacer cine a partir de lo que tenemos en casa qué hacer con nuestra basura o sea cómo matar nuestras nuestras ansiedades psicosis y volver y volverlas terapéuticas a partir de la creación audiovisual o sea creo que he estado súper interesante escucharte Marcela conocer un poco más de ti de dónde de dónde viene toda la inspiración para todos estos procesos y y pues nada agradecerte de que nos acompañes de que nos hayas ofrecido desde el primer momento tu amistad que siempre nos nos compartas lo que lo que vas este realizando y pues nada aquí estamos esperando todo lo que viene y y que podamos este compartirlo en distintos espacios ojalá que ya sea esta la próxima oportunidad sea el momento para para que veamos tu proyecto de cine expandido animación libro etcétera 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 don 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 antonio don antonio van tiene algo que decir si de hecho pues también unirme al agradecimiento ahora hierbita no me deja ni siquiera anotar mis mis reflexiones porque tomo notas ahí al al vuelo entonces pues ya está ya está queriendo atención entonces quien sabe que pasa con hierbita ahora pero seguramente también también agradece agradece estos estos minutos de de reflexión que yo creo que que siempre siempre se agradecen más viniendo de de alguien como como Marcela quien queremos mucho aquí en ultracinema y admiramos también entonces pues pues estoy muy 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 contento escuchando ¿no? entonces pues muchas gracias Marcela y pues si así estamos todos como con el gusto de estar esperando ansiosamente los los proyectos futuros pues pues sí gracias Marcela antes de despedirnos quiero este oye Antonio me pasas el contacto del representante de hierbita yo creo que nos va a salir va a tener más gancho que invitemos a hierbita que conduzca el podcast sí yo creo que yo creo que eso justo estaba pensando yo creo que yo yo ya no voy a continuar voy a poner a hierbita porque pues ha estado ha estado manda a hierbita como Cris mandaba su gato exacto así voy a hacer porque creo que creo que ahora estuvo más presente más presente que 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 ni los tuntunes que ni los tuntunes es tanto entonces pues pero bueno es que los tuntunes no nos cobran exacto ellos ya vienen en paquete Marcela muchísimas gracias de verdad de corazón que bueno que tuvimos chance de platicar contigo que 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 nos que nos quieres decir ya para cerrar no pues primero igual gracias ya saben que que yo también los quiero mucho y que siempre me da mucha felicidad tener la oportunidad de de estar con ustedes en cualquier formato y pues si no eso que que pues sigan sigan este podcast porque creo que es muy importante toca toca temas muy urgentes desde aristas muy creativas y desde el cine entonces bueno invitarlos a que los sigan invitarles a que también conozcan más mi trabajo y también decirles eso que para mí la película o la obra no es el fin sino el medio para manifestar todo todo eso que nos preocupa y que y que podemos no sé un poco un artivismo un activismo o un activismo disfrazado con un títer eso super interesante tendríamos que hacer otra otra sesión contigo marcela para hablar de artivismo esto es un concepto super super interesante pero bueno así como como ya lo mencionaron yadira y marcela se salen muchos temas de repente cuando empezamos a hablar parecía que es random pero no parecía que es aleatorio pero no me quedo con el pensamiento de de cómo sobrevivir a la pandemia que justo este podcast empezó un poco así o sea yo estábamos desesperados por ahí de enero febrero sin hacer nada viendo que los talleres el mercado de talleres está saturadísimo y oye Antonio vamos a hacer algo ya se nos sumó Daniela surge este podcast un poco para aligerar nuestra locura y ha sido un proceso bien interesante como lo hablábamos en un podcast pasado con María Paula Díaz de Chile esto es terapéutico platicar nuestros temas platicar compartir nuestros procesos es maravilloso y bueno pues gracias Marcela por ser parte de de Ultracinema desde Oaxaca y y seguimos la corriente pues aquí estamos pendientes de tus de tus futuras creaciones y por supuesto ya sabes que la puerta está abierta del festival aprovecha ahora no sabemos que vaya a suceder en otros futuros años así que yo te conmino a que le metas el acelerador para que podamos compartir tus creaciones en esta en esta edición gracias Marcela y bueno no sé si ya para despedirnos alguien quiere decir algo más no ya para pues una una retrospectiva no de de Marcela no estaría mal y pues estaría algo interesantísimo la verdad fíjate que si deberíamos digo es que lo que pasa es que si como que justo se embotó un poco el mercado de cosas creativas de todo el mundo está compartiendo todo el mundo está haciendo en vivo todo el mundo está haciendo también un poco dijimos bueno para bajarle las revoluciones vamos a hacer un podcast que no tengamos la presión de estar viendo el contador de cuántas personas nos están viendo pero bueno si podemos pensar quizá en una fiesta de visionado quizá vamos a platicarlo vamos a pedirle autorización al representante de Marcela que nos deje nos comparta sus obras ¿no? ¿cómo ves Marcela? Sí pues yo encantada y voy a voy a meter como dices el acelerador para que todo pueda también caber en un jarrito y llevarlo a Tepoztlán buenísimo pues bueno gracias chicos gracias Antonio gracias querida Yadira por iluminar este podcast y gracias a nuestra productora Daniela que también bueno desde desde un lugar en Oaxaca está aquí moviendo los hilos y por supuesto gracias a Yerbita por permitir que hoy no nos saliera tan caro porque entretuvo al maestro Bump entonces ya la su factura de este podcast no va a ser tan elevada entonces le mandaremos con eso que no le pagamos al maestro Bump le mandaremos su lata de merluza para que se dé un fiestón y bueno nos vemos bueno no nos vemos nos escuchamos nos escuchamos prontito en la siguiente emisión de este que es su podcast favorito nada es original que pueden escuchar tranquilamente mientras están haciendo el que hacer mientras están rayando su película super 8 16 para su siguiente creación mientras están editando afortunadamente no tienen que vernos solo con escucharnos y de preferencia háganlo a través del youtube porque insistimos en algún momento de la vida podemos monetizar el canal y entonces si si podremos darnos el lujo de pagarle para que el maestro Bump hable un poco más para que nos ilumine más con su sabiduría y ahorita ya otros 100 dólares no ya cállate Antonio ya por favor muchas gracias Marcela gracias a todos por escucharnos bye gracias hasta luego esto fue nada es original el podcast más pirata de las redes un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas y suscríbete y suscríbete